Hola, ¿cómo estamos? Vamos a trabajar ahora con otra plataforma digital o herramienta digital que nosotros podemos utilizar para la creación de proyectos educativos, en este caso. Yo, primera vez que la veo, así que estoy intrusiando cómo trabajarla y de a poco yo creo que vamos a poder ir trabajando e ir incorporando nuevas herramientas o sacándolas del partido que pueda tener. Ahora, dentro de lo poco que he visto de esta herramienta que se llama iSpring Suite es una herramienta pagada. Yo aquí acabo de bajar solamente la versión gratuita que dura 30 días para ver si realmente le puedo encontrar alguna utilidad y sacar el partido que quizás debe tener. En sí igual, debo reconocer que lo poco que he visto de esta herramienta le encontré parecido un poco con la posibilidad de hacer los formularios de Google y la página de site de Google. Así que veamos cómo funciona. Entonces, ingresamos nosotros a la sesión de... o a la sesión. Como les decía, tenemos que ingresar a iSpring Suite y descargarla. No descargarla, pero en sí que nos manden el correo de autorización para descargar 30 días. Inicio la sesión. Aquí yo ya la grabé. Aquí fuera un poquito más rápido. Y iniciamos la sesión. Como es una versión gratuita, al correo ahí me llegó el nombre de usuario y la contraseña. Si vemos la interfase que tiene, acá arriba ya aparece el usuario, mi nombre, el correo con el que me incorporé, una configuración de perfil que si la revisamos sería cómo sería mi perfil que tengo, mi nombre, correo, cambiar la contraseña, los ajustes, varios. Colocar una foto, etc. Y yo creo que también trabajar un poco con la comunidad iSpring. Acá arriba, como se dan cuenta, parece que hay una cuenta de prueba que dura 30 días. Y aquí podemos volver a materiales acá o volver a materiales acá. Bueno, acá tengo opciones de subir. Yo acá subí un material. Bueno, estos son los que me dio como ejemplo mi primer proyecto. Un cuestionario de ciberseguridad. Lo iniciamos. Y empezamos con el diferente tipo de preguntas. Si se fijan, lo que tiene esta plataforma es que arriba me va dando las opciones de cómo se van a ver mi trabajo, mi cuestionario en diferentes dispositivos. Si se dan cuenta, en algunos dispositivos aparecía con la imagen de fondo y en otros varía porque no lo debe permitir. Y aquí tengo una presentación. Este es un examen, un cuestionario. Como digo, estos son los que venían por default. Y aquí también tenemos una opción. Esta ya es una presentación. A la presentación también está trabajando con la opción de alternativas. Nuevamente, acá arriba vamos viendo de cómo se ve mi presentación en los diferentes dispositivos. Aquí hay un iPad o tablet. el iPad o tablet en formato horizontal. Aquí tenemos un celular. Pero inclusive un modelo de iPhone. Y como nuevamente, el iPhone sería en forma horizontal. Yo acá puedo añadir colaboradores para que hacer un team y trabajar de forma colaborativa las presentaciones. Le puedo agregar comentarios que como decía adelante, bueno, versión beta, como decía adelante, una de las opciones que es muy similar a lo que se trabaja con Google. Y el compartir. ¿Para qué? Para que alguien le tenga que llegar. ¿Cómo va a ser? El acceso público, el enlace que le va a llegar y un código de inserción. Ese código de inserción asumo de que va a ser un código que yo puedo trabajar dentro de alguna plataforma, de alguna página web en donde ese código va a poder ser insertado mi trabajo de Ice Spring. Cierro. Estos son, como les decía, son los elementos que a mí me pareció al momento de crearlo, pero yo también hice mis nuevos proyectos. ¿Dónde yo qué hice? Subí una presentación PowerPoint donde dice subir, seleccionamos, ubico la presentación. Yo subí una presentación PowerPoint, podría haber sido un PDF, pero subí una presentación de la que estaba, que es esta. La pincho, la puedo ver. Al igual como les mostraba antes, se van a ver las diferentes opciones de visualización. Allí pasamos por el iPad, cómo se vería el iPad al momento de verlo de forma vertical. Cómo se vería el iPad, mi presentación, en forma horizontal. La presentación que yo tenía realizada contenía un video. Las animaciones también se las reconocen. Y el video también carga bastante bien. De ahí más forma, como les mostré antes, acá arriba tenemos un colaborador, un comentario y la posibilidad de compartir esta presentación. Otra opción que tiene iSpring, que estuve revisando, es la posibilidad de crear y de crear una página y un examen. Al crear una página, esto yo lo que les decía es que lo encontré parecido a los sites de Google. porque yo la pinché está cargando. Hice la página de inicio en donde tengo la introducción, yo voy a hacer mi vista previa y en mi vista previa al igual se ven todas las posibilidades de cómo se estaría viendo este sitio que yo he realizado. Lo hice muy sencillo y como lo hice agregando elementos. En la introducción agregué la página de prueba, el texto y cómo subir material que fue una de las preguntas que yo hice. A momento le creo un capítulo, veo aquí capítulo de uno de uno y le coloco prueba de capítulo. Veamos. Escriba sobre algo cómo trabajar. Cómo trabajar. Revisemos cómo se va viendo. Vista previa. Página de inicio que es la introducción y aquí a veces continuar. Próximo prueba de capítulo uno. Y al continuar se empieza a ver cómo estaría. Completar. No tengo nada que completar aún. Al momento de trabajar con mis páginas, nueva página, aquí le puedo cambiar el nombre. Prueba uno. Queda el nuevo proyecto, mi carpeta, cambio guardado, se ha guardado automáticamente. automáticamente, al igual que lo mostrado adelante, puedo adquirir colaboradores y lo puedo compartir. A momento de compartir esto, si va a ser acceso público, cómo va a ser la página de inicio, el enlace para que esto personal llegue, mi página, el código de inserción y los diferentes colores que podría tener el título y todo eso. Cierro. Y acá arriba, donde está el engrane, yo veo los ajustes adicionales que yo puedo tener. Modo de navegación, restringido libre, al ser restringido, los capítulos se abren uno por uno mientras los aprendices completan la página. Libres, los usuarios pueden navegar por todos los capítulos en cualquier orden. Aquí está libre, por eso es que pueden seguir agregándose. Capítulo numerado, botón para pasar al siguiente capítulo, deshabilitar las selecciones de copia de texto. En los temas, puedo trabajar el color del acento. El color del acento es el color que aparece debajo del título. Lo voy a cambiar a naranjo para que lo veamos. Ahí se ve. Encabezado es el tipo de letra que va a tener. Voy a cambiarlo a roboto y el cuerpo de texto que era Merriweather que pasa acá lo voy a poner con el Montserrat. Y aquí se empieza a ver las modificaciones. Aquí sí tenemos que guardarlo, guardar y cerrar y ya se cambió. Bien. En sí, necesito tener más espacio y más tiempo para trabajar con esto pero necesito creo que es como trabajar con el site. Y en prueba 1 lo que hice yo fue crear un examen. Aumento de crear un examen. Perdón, me equivoqué. Nuevo cuestionario. Ahí sí. Al crear el nuevo cuestionario me pidió a mí nueva pregunta y en título principal está colocado el nombre a que le puse prueba de cuestionario y acá abajo me pedía opción que le vamos adelante de las instrucciones que va a tener. Abajo yo puedo insertar una foto o un video. Puedo insertarla a través del computador e insertarlo a través del enlace de una imagen o lo puedo insertar un video con un código de inserción. Los códigos de inserción son los vínculos que yo puedo sacar a través de compartir tanto acá arribita donde aparece la URL en donde aparece está alojado mi video o bien de los vínculos de compartir que lo puedo sacar del Vimeo o de YouTube. Hice una primera pregunta que era de qué color el caballo blanco Napoleón haciendo este tipo de respuesta con opción múltiple rojo, azul y blanco. En la retomitación puse que correcta era blanco y en la momento de respuesta momento que sea incorrecto disculpe su respuesta es incorrecto. Insisto nuevamente siento que esto es una de las opciones que tiene Forms de Google y que es gratuito. Partimos prueba de cuestionario cómo responder empiezo el cuestionario pregunta uno de uno de qué color de qué color es caballo blanco Napoleón azul, rojo, blanco le coloco rojo me da la opción de enviar y me aparece incorrecto disculpa su respuesta es incorrecta y me da la selección de que estaba correcta la blanco al igual que lo mostré anteriormente aquí arriba aparece la previsualización en los diferentes soportes puedo añadir colaboradores comentarios y compartirlo agrego nueva pregunta ahora voy a hacer una de selección múltiple también la vamos a hacer de colores de que no cuáles son los colores cuáles son los colores de la bandera de Chile morado azul ah no lo cambié morado azul rojo azul blanco amarillo amarillo negro amarillo listo aquí tengo que seleccionar cuál es la correcta como es una de selección múltiple podría haber habido más de una pregunta correcta la correcta la correcta es su respuesta es correcta incorrecto disculpe su respuesta es incorrecta revisemos vista previa me va a partir de la 1 1 de 2 cuáles son los colores de la bandera de Chile amarillo negro enviar incorrecto disculpe su respuesta es incorrecta y rojo azul y blanco era la respuesta correcta pregunta 1 pregunta 2 retroalimentación retroalimentación aquí yo tengo la opción de aprobado y reprobado felicitaciones aprobado ha completado el cuestionario seleccionadamente momento de que se termina nuestro cuestionario veamos adaptamos vista principal empiezo el cuestionario enviar continuar rojo enviar resultados usted no aprobó disculpe no aprobó el cuestionario intento de nuevo empiezo el cuestionario cuáles son los colores de la bandera de Chile rojo azul y blanco enviar correcto blanco enviar correcto resultados 100% puntaje todavía me queda mucho 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 por seguir metiéndome en este herramienta digital así que en la medida que vayamos trabajando le puedo ir enseñando un poquito más que estén de los más bien saludos